Hola, te habla Luis Marión y te invito al curso teórico práctico de redes de Marión Tech Academy. En el día de hoy vamos a estudiar conceptos de LAN, WAN, la capa de Internet Network, el protocolo IP, ICMP y la cabecera IPv4, la conexión de LAN al Internet, el algoritmo NAT y el Cisco Packet Tracer. Antes que nada, vamos a ubicarnos donde estamos en el TCPIP Stack. En la capa de aplicaciones se produce un mensaje, el cual se pasa a la capa de transporte, donde se produce un segmento, que se pasa a la capa de Internet Network, donde se produce un packet, y de ahí se pasa a la capa de link, donde se produce un frame, que luego se va a depositar en el alambre. En el día de hoy nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de la capa número 3 de Internet Network, o sea que vamos a trabajar con packets, con paquetes. El concepto de LAN y WAN tiene que ver con la distribución geográfica de tu red. Un Local Area Network o LAN es una red de computadoras ubicadas localmente en un edificio de oficinas o campo universitario. Por ejemplo, aquí tenemos en Boston que varias personas trabajan en un mismo edificio, y por tanto decimos que están trabajando en el LAN de Boston, en el Local Area Network de Boston. Mientras que si tenemos una oficina en Miami y otra en Boston, diríamos que nuestra red está distribuida en varias ciudades y por tanto tenemos un Wide Area Network, porque nuestra red se extiende más allá de una red local. Sin embargo, es común oír a los administradores de red hablar en el sentido de que tenemos un LAN en Boston y otro LAN en Miami, las cuales están conectadas a través del WAN que se representa por la nube. Esto tiene que ver con el hecho de que el administrador de la red casi siempre administra un LAN a la vez, y entonces quien provee el servicio de transmisión remota, ya sea Comcast, Verizon o Claro en tu país, va a administrar la parte del WAN, que está representada en este caso por la nube azul. Un segmento de LAN es simplemente una sección de un Local Area Network y que está utilizada por un departamento o grupo de usuarios casi siempre. Por ejemplo, podríamos tener un segmento de LAN para la oficina en Boston en el Departamento de Recursos Humanos y otro segmento de LAN en la misma oficina de Boston en el Departamento de Haití. O sea que cada uno de estos departamentos tiene su propio segmento de LAN. ¿Qué sucede? Casi siempre un segmento de LAN implica la creación de un subnet. Quizás es por seguridad y por tanto en la práctica un subnet o un segmento de LAN se refieren a lo mismo. Otra cosa que pasa es que coloquialmente hablando, los términos LAN, LAN Segment, Subnet, Network ID, Network, se usan de manera intercambiable. O sea que el contexto te va a indicar a qué la gente se está refiriendo. El Internet Network Protocolo o IP se encarga de regular la transmisión de mensajes desde nuestro LAN al Internet o también de un LAN a otro LAN. Cuando se van a transmitir mensajes entre dos networks se necesita un router que está capacitado para implementar el protocolo IP y por tanto se dice que el router es de nivel 3.